Una gira recreativa por espacio de seis días es la que desde el pasado lunes cumple una treitena de adultos mayores de Pozo Almonte y de otras localidades rurales que en el por expreso apoyo de la ilustre municipalidad han viajado a la ciudad de Tarno pero con el fin de pasar unos días de relajación en la sureña ciudad del Caplina y donde se espera puedan traer gratos y hermosos recuerdos así como también los típicos souvenirs de la zona característico de un lugar que sirve como recuerdo de un viaje a ese lugar. Cabe destacar que este viaje fue motivado y a la vez llevado a la realidad gracias al equipo territorial de la municipalidad y justamente viaja personal administrativo de ese estamento municipal apoyando a los adultos mayores para hacerle más placentero el viaje. No es algo muy bonito porque es una forma de poder que los adultos mayores salgan de los pueblos vayan a conocer hay muchas personas que no conocen Tarno por lo menos nosotros tenemos la dicha de conocer porque ya hemos viajado también en proyectos entonces y siempre con el apoyo de municipalidad por lo que es la el bus. Bueno más que nada este nosotros en la oficina intervenimos tres cosas lo que es social comunitario recreativo ahora es la instancia de de los recreativos en donde vamos a sacar adultos mayores puede despejarse un ratito del diario vivir que ellos viven en sus comunas así para poder se puedan divertir puedan pasarlo bien en la comunidad de Tarno. Bien pues esperamos que le vaya súper bien muchas gracias a usted. El regreso está contemplado para el próximo domingo cuando estos abuelitos lleguen contando sus aventuras en tierras del Perú sureño específicamente de Tarno que ellos nos referimos a los peruanos llaman cariñosamente la heroica sin duda un verdadero acierto de la municipalidad en apoyo a este grupo etario como lo son los adultos mayores para ayudarle a tener un mejor estilo de vida y puedan disfrutar de su vida en paz y en calma conociendo exóticos y hermosos lugares en otros países